Firmado en vivo señores, pase de los agroditos Arriba el abrazo los chupibiligaros, arriba el avaros Esta tema dice Después de mi, que importa Los amigos de Yusco, con que marca Yusco venir en Chapaca Vivicia, vivicia, vivicia Escolastico oliva Escolastico oliva Otra pesita Escolastico oliva Donde están las mujeres mentirosas Arriba el abrazo las mujeres mentirosas, a ver Estas son para ellas, para ellas Manos que se van y regresan Primicia, primicia, primicia ¿Dónde están las mujeres solteras, feroes? Arriba el enemigo, arriba el enemigo, abajo las venas Dios, te gastaron, te gastaron, te gastaron ¡Era fue, era fue! ¡Ahora! ¡Tú! ¡Maraceritas! 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 ¡Machiritas! ¡Muchísimas gracias a esto, cariño! ¡Ey! ¡Oh sí! ¡Otro pesito! ¡Y otro pesito! ¡Ese apósito! ¡Gracias, gracias por el venido! ¡Unito más! ¡Y ese apósito! ¡Otro pesito! ¡Y otro apósito! ¡Otro pesito! ¡Salucha, saludcha! ¡Por aquí lucha! ¡Por ellas aunque no el pague! ¡Por las mentirosas! ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice? ¡Por las mentirosas, fero! ¡Ey! ¡Oh sí! ¡Ey! ¡Oh sí! ¡Copal y Valencia! ¡Maraceritas! ¡Salud! ¡Vamos, chicos! ¡Y apósito! ¡Gracias, gracias por el venido! ¡Unito más! ¡Y ese pesito! ¡Otro pesito! ¡Y otro pesito! ¡Otro pesito! ¡Otro pesito! ¡Salucha, saludcha! ¡Por ellas! ¡Por ellas aunque no el pague! ¡Por las mentirosas! ¡Ay, qué dice la mujer! ¡Es que dice por las mentirosas, fero! ¡Ey! ¡Oh sí! ¡Ey! ¡Oh sí! ¡Otro pesito! ¡Papal y Valencia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, chicos! ¡Lárgate ya! ¡Uh! ¡Quién quieras! ¡Lárgate ya! ¡Como tú quieras! ¡Después de mí! ¡Qué me importa! 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 ¡Sí! ¡No te loco, no te loco! ¡Eh, eh! ¡Huella, huella, huella, huella! ¡Arriba, chudibida! ¡Eh! ¡Tú familia me despreció! ¡Uh, uh, uh! ¡Lárgate tú me despreciaste! ¡Escúchalo! ¡Lárgate ya! ¡Como quien quieras! ¡Lárgate ya! ¡Como tú quieras! ¡Lárgate ya! ¡Como quien quieras! ¡Ah, no! ¡Lárgate ya! ¡Como tú quieras! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Tú, para nuestros fracasos! ¡Y yo, lo mando ya no me diga! ¡Escuchas yo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Nicolás! Valencia ¡Este cariño por ese caso! ¡Eso! 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 ¡Juevos! ¡Juédense! ¡Juédense! Putas, cuévanse, cuévanse, cuévanse Gracias a los amigos de Chalcetaya Los grandes peleadores de Día de Río y Domestán La María Chicle Los amigos de Mierdina El Pajaseu Los amigos de Calla Gatti, arriba calla Gatti, señores ¡Ey! ¡Veo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Caluza! ¡Caluza! Maracenitas, 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 maracenitas Maracenitas, maracenitas, maracenitas ¿Sabes hacer? ¡Así como tú lo sabes! ¡Caluza! ¡Eso! ¡Caluza! Tú tomarás por tu fracaso Yo tomaré de alegría Donde está Julio Pérez ¡Caluza! 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 ¡Exploma! ¡Caluza! ¡Eso! ¡Caluza! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Ese elevante, es elegancia o dentro! ¡Vámonos a deber! ¡Así está querido haber! Esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita Lleva la cintura, la cabecita, la cabecita Lleva la cintura, la cabecita Lleva la cintura, la cabecita